Hoy, viernes 29, celebramos una gran festividad. ¿Qué celebramos? Las fiestas de los santos, arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. ¡Qué interesante! Vamos a leer el Evangelio, que es una llamada, un recordatorio de Jesús sobre los ángeles. Y es un Evangelio que lo hemos tomado, como siempre, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos de 47 a 51. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios, subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué estaba Natanael debajo de la higuera, reposando, cuando Jesús le dice, yo ahí te vi? Se sorprendió el apóstol. Ya sabemos que la higuera tiene unas hojas y es un árbol frondoso. Y entonces nos imaginamos que él estaría allí reposando. Nos acordamos también como los maestros enseñaban bajo la sombra de la higuera a sus discípulos. Así que varias interpretaciones para saber este punto de la higuera que también significa la abundancia, el frescor, la tranquilidad, que es un árbol característico, ya saben, una fruta peculiar en tierra santa. Pero cuando dice que yo ya te conocí, es la enseñanza profunda. Jesús nos dice, nos enseña que Dios mira y conoce el interior de cada uno. Que Dios sabe lo más profundo de nuestros sentimientos y emociones, es decir, lo más profundo del corazón. Y acaba diciendo que verás los cielos abiertos, subiendo y bajando. Nos acordamos del libro de Génesis, capítulo 28. Ellos se acuerdan de la escalera de Jacob, capítulo 28 del Génesis, Jacob cansado, frustrado, se recuesta, se duerme y ve los cielos abiertos, subiendo y bajando los ángeles. Y entonces despierta e interpreta y sabe interpretar el sueño. Sabe que está protegido. Sabe que esos ángeles son sus ángeles custodios, protectores. Y que esa puerta abierta, ese cielo abierto, en la interpretación de Rabinique Judía, son las puertas de la eternidad. Está seguro, está convencido de que ese es el camino que va a seguir. Y encontramos entonces que los ángeles son para nosotros agentes de Dios. Hoy día celebramos particularmente tres, Gabriel, Rafael y Miguel. Miguel ya saben que es el líder, el jefe de las huestes celestiales. En algunos escritos, como en el profeta Enoch y otros, también ponen al gran, también al cángel Uriel. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los ángeles son agentes de Dios, manifestación de la divinidad. ¿Debemos creer o no en los ángeles? Abro el Catecismo, veo el número 328, y el Catecismo de la Iglesia Católica lo explica, nos lo explica claramente. Y dice, la existencia de los seres espirituales, incorpóreos, que la Sagrada Escritura suele llamar ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿No? ¡Qué hermoso! Es decir, hay tantos aspectos en la vida personal, tantos aspectos en la vida general de toda persona, y tantos aspectos en la vida espiritual, que quisiéramos una respuesta precisa, clara, contundente, pero no. Hay un margen en toda realidad humana que necesita creer, y creemos en muchas cosas. Y por eso, aquí el Catecismo nos dice, es una verdad de fe. Esta verdad de fe nos lleva entonces a la vida humana nuestra, de la seguridad que tenemos el cuidado de alguien que tiene vigilancia de nosotros, que sabe nuestras intenciones, pero que también nuestras acciones e intercede ante Dios. Cristo es el centro del mundo angélico, y este Cristo que es el centro, ellos son sus servidores, ellos son sus ángeles, arcángeles y tronos y dominaciones. Le pertenecen a Cristo, porque fueron creados por él y para él, y es Cristo que nos da a nosotros esos ángeles, que significan fortaleza, como Gabriel, fortaleza de Dios, que significa fuerza, como Micael, quien como Dios, quien es tan poderoso como Dios. O sea, que ese poder de los ángeles, esta protección, nos libera de todo miedo, y de toda angustia, de toda brujería o mal ojo, nos enseña que Dios nos mira, y Jesús siempre cumple sus promesas. Jesús nos abre también a nosotros, en esta vida, el camino de la eternidad, y como a Jacob, y como a Natanael, le abrirá también, de acuerdo al Evangelio de hoy, el camino del cielo a cada uno de nosotros. Queridos amigos, hermanos, pase bien. Nuevamente les pido que hagan un me gusta, para continuar. Nos esperamos siempre en Prensa Franciscana del Perú. Muchas gracias. Gracias.